Buenas tardes amigos de costa ballena tv bienvenidos bienvenidas a esta tercera edición de costa ballena noticias les saluda antony figueroa alvarado iniciamos con el detalle de las informaciones que se prepararon para esta edición geoporter costa rica y asada de bahía uvita implementan plan piloto para la recolección de colillas de cigarrillos la fundación geoporters costa rica y el asada de uvita y bahía trabajan en un plan piloto para la recolección de colillas de cigarros para esto han colocado cinco cilindros recolectores en diferentes puntos de bahía para que la gente pueda desechar dichas colillas que tanto contaminan el medio ambiente con respecto a los proyectos que venimos trabajando con geoporter bueno importante mencionar que no sólo es la actividad que estamos llevando a cabo en este momento de la recolección de colillas de cigarro sino que ya desde algunos años atrás hemos venido trabajando en conjunto para proteger los recursos naturales en campañas como reciclaje recolección de basura reforestación mantenimiento de los arbolitos que hemos ido sembrando y aprovechando que estamos en el mes del agua este 22 de marzo es el día mundial del agua estamos lanzando una campaña en donde queremos recoger la mayoría posible de las colillas de cigarro para que al final no vayan a caer hasta nuestros afluentes una colilla de cigarro tiene la capacidad de contaminar hasta 50 galones de agua para este proyecto han buscado puntos estratégicos como lo son el salón comunal de bahía la entrada al parque nacional marino ballena y algunos supermercados donde los mismos dueños colaborarán con el monitoreo de momento es un plan piloto que arrancamos con cinco basureros van a estar distribuidos de forma estratégica en donde los aliados nos ayuden a controlarlos y administrarlos porque ponerlos es sencillo darles el cuido y utilizarlos y aprovecharlos es lo complicado bueno a nosotros nos motivó dejar que lo pusieran ya que estamos cerca del mar y la gente casi siempre tira las colillas al a las cunetas entonces eso sí como que nos ha ayudado a que ellos respeten y hagan conciencia de que las pueden tirar aquí si usted tiene este hábito trate de usar los cilindros recolectores ya que cada colilla de cigarro tiene la capacidad de contaminar hasta 50 galones de agua oficina de gestión ambiental de la municipalidad de osa y el ministerio de salud realizarán la campaña de recolección de residuos no tradicionales nuestro compañero delvis agüero de colosal informa nos amplía la oficina de gestión ambiental de la municipalidad de osa y el ministerio de salud realizarán la importante campaña de recolección de residuos no tradicionales además abrirá nuevas rutas para la recolección de basura tradicional el departamento estado trabajando en la ampliación del servicio debido a la gran problemática que tienen algunos sectores verdad ya la necesidad que tiene como común como un servicio esencial que es el recolección de residuos vamos a ampliar el sector de la florida villa colón eso se estaría realizando los días miércoles estamos ampliando también el entrar a los almendros ahí cerquita del tecal esa comunidad ahí corresponde los viernes junto con el congo y asentamiento vida caña blanca pero ahí siempre se ha dado sólo que algunas entraditas no entonces vamos a estar brindando el servicio también en esas entradas cuál es recomendación para los usuarios lo principal es sacar los residuos el día que corresponde como el servicio de recolección empieza muy temprano a las 3 de la mañana lo más importante es que el usuario el contribuyente pueda hacerlo el día antes en la noche el día antes que ya la persona empiece a colocar una canasta en su casa para que no tenga que colocar la bolsa abajo en el suelo y que vengan los perros o pilotes etcétera verdad entonces educarse con eso también se aproxima la campaña de residuos no tradicionales si es muy importante aprovecharla nosotros brindamos ese servicio cada tres meses realizamos en conjunto con el ministerio de salud verdad son las campañas que que se les han llamado siempre como contra el mosquito del dengue entonces aprovechemos saquemos todo ese tipo de residuos que usualmente el camión no se puede llevar los residuos permitidos en esta recolección no tradicional son llantas aires acondicionados refrigeradoras artefactos electrónicos o línea blanca florecentes y bombillos compactos colchones poliestireno o estereofón chatarra vidrio objetos que sean posibles criaderos de mosquitos transmisores del dengue aprovechemos porque porque luego los vemos depositados en las canastas colectivas cuando ya el servicio de ese tipo pasó y no se van a recolectar solo durante las campañas de colección de no tradicionales hemos notado que algunas personas se prestan para botar esos residuos en lugares no adecuados qué pasaría con esas personas si estamos trabajando en conjunto con las comunidades ocupamos que las personas también cuando contratan un servicio de transporte un taxi un camión por favor que verifiquen exactamente dónde fue esa persona depositar esos residuos nosotros seamos conscientes seamos responsables con lo que generamos y si estamos pagando un servicio que sepamos bien si eso llegó a la estación de transferencia o si fue que quedó camino a algún lugar o quedó cerca de un río por favor seamos conscientes porque tenemos un cantón muy privilegiado con recursos naturales y debemos de cuidarlo debemos de protegerlo recuerde que si usted es visto botando basura en algún lugar le pueden aplicar la ley 8839 de la gestión de residuos y exponerse así a grandes multas y también denunciemos pueden llamar acá a la oficina 27 82 01 41 con mucho gusto también pueden brindar información acerca de los tipos de residuos que vamos a estar recolectando las frecuencias también lo publicamos en la página de tam y osa recicla en facebook está publicado también en la página de la municipalidad en de facebook entonces tengan toda la confianza de de poder consultar y así informamos y entre más informados estén mejor podemos hacer las cosas para finalizar para el sector de escaleras hay una buena noticia claro que sí eso es una noticia que creo que todo el cantón estábamos esperando porque al brindar el servicio vamos a brindar el servicio en escaleras y en san martín al brindar el servicio ahí en esos dos sectores vamos a evitar vamos a quitar esa problemática que vemos sobre costanera esa gran cantidad de residuos desbordados por muy cerca del hotel con el ángel vamos a eliminar eso vamos a quitar esas canastas metálicas que están ahí es importante que por favor ninguna persona ya llegue a depositar residuos ahí ya no hay justificación porque en todos esos sectores se está brindando el servicio qué día sería si bueno para esa esa ruta nueva que es escaleras y y san martín serían los martes y los viernes vamos a nuestra primera pausa comercial aquí en costa ballena noticias y al regreso la información deportiva ubita information center desde ubita y para el mundo fácil rápido y seguro ya no es necesario esperar el bus con encomiendas ir a pereceledón o a palmar norte sin moverse de ubita hace envíos a todo el territorio nacional o fuera de nuestras fronteras ubita information center le ofrece servicios de correos y paquetería en alianza con correo de costa rica enviamos y entregamos diariamente estamos ubicados frente al banco de costa rica en ubita de osa le atendemos de lunes a viernes de 9 de la mañana a una de la tarde para mayor información contáctenos 27 43 80 72 o a nuestro número de whatsapp 88 43 71 42 ubita information center fácil rápido y seguro hospedaje la galería en ciudad cortés un ambiente completamente familiar estamos cerquita de todo y de todos a tan solo 20 minutos de playa ventanas 25 minutos de cierpe 5 minutos del centro arqueológico grijalva y 5 minutos del canopi de osa entre otros reserve con nosotros los tours más importantes en la zona contamos con una tarifa corporativa para el mes de julio desde 22 mil colones dos personas con desayuno incluido le ofrecemos servicio de restaurante piscinas habitaciones con aire condicionado televisión por cable internet y amplio parqueo también contamos con una galería sumamente extensa en nuestras instalaciones para el disfrute de nuestros visitantes para reservaciones al teléfono 47 02 65 33 hospedaje la galería un lugar completamente familiar farmacia don gerardo una empresa dedicada a los servicios farmacéuticos integrales al servicio de las comunidades de bahía ballena le ofrecemos servicios como despacho de recetas consultas aplicación de inyectables asesoría de todos los planes paciente servicio de microbiótica y mucho más estamos ubicados en plaza pacific pool en uvita de osa le atendemos de lunes a sábado de 8 de la mañana a 9 de la noche y domingos de 9 de la mañana a 5 de la tarde síganos en facebook como farmacia don gerardo bien continuamos y esto es lo más relevante a la información deportiva comité cantonal de deportes y recreación de osa realizó importante donativo a la academia de tan sudo el comité cantonal de deportes de osa hace entrega de 25 metros cuadrados de tatami al grupo de tan sudo de palmar sur el tatami es una plancha de etileno vinilo acetato con relieve antideslizante especial para el uso de suelo en prácticas deportivas reduce el impacto de saltos y caídas de artes marciales y deportes de impacto para los practicantes del arte del tan sudo es muy importante este aporte ya que esto evitará que a la hora de llevar a cabo los entrenamientos los alumnos no se golpeen al caer al suelo tenemos el claro objetivo de que a futuro se convierta en uno de nuestros representantes para juegos nacionales por eso es el apoyo de nosotros para con ellos se va a hacer otra entrega más más adelante se puede coordinar eso el cibron de hecho estamos viendo que aquí el espacio es bastante amplio se puede hacer una entrega más más amplia para que se logre acaparar todo lo que es el salón de ellos logran entrenar obviamente invitar a la gente que venga a hacer este deporte que ayuda mucho psicológicamente mentalmente y físicamente si de hecho cabe mencionar de que lo practican adultos niños jóvenes mujeres están invitados todos para que puedan venir por acá comunicando y coordinando con don álex verdad o si no con nosotros también por medio de la página por el correo electrónico este es el primer aporte de parte del comité de deportes de osa a esta academia y se estará coordinando para poder hacer una segunda entrega de este material para nosotros es demasiado importante el aporte que se está haciendo hoy en día que ojalá el comité de deportes siga visionando diferentes deportes y tal y como nos están apoyando nosotros hoy apoyen otros deportes que se practican acá el cantón cuéntanos sobre la situación de tener este esta donación en qué va a ayudar en la práctica bueno nosotros tenemos mucho tiempo de estar acá y para nosotros ha sido casi misión imposible practicar algunas maniobras digámoslo así de de suelo de piso que son más de yu que son más de barrias vuelcos caídas que pueden suceder en la vida cotidiana en el caso de que que nos toque en algún momento le toque alguno de los muchachos o muchachas en su vida defenderse y no sólo es en el aire también es en el piso este arte marcial tiene esa gran ventaja que como contiene todas las prácticas tanto en el aire en el piso y de armas también armas blancas de hecho el tatame es la virtud que que nos puede facilitar de practicar otras este otros movimientos caídas barrios para entonces que nos evita cortes verdad bastante para todos los alumnos se demostraron muy satisfechos por la entrega y ahora esperan poder aprovechar más sus prácticas de impacto estamos súper agradecidos con el comité de deporte de bosa por este estado nación y espero que nos sigan apoyando más ya que nosotros tenemos más de 10 años de estar acá con lo que es de la la lo que es tan sudó que es una disciplina coreana que inició después de la segunda guerra mundial en 1945 donde se corea se independizó entonces ya son más de 10 años de estar acá y hasta ahora gracias a dios el comité de deporte nos va a apoyar este es muy importante tener este tatami porque no hemos podido practicar algunas llaves o golpes o barridas en suelo por el piso que teníamos anteriormente entonces ahora sí vamos a poder adquirir más conocimiento con lo que es el tan sudó y hacer más más amplia la disciplina ya que solamente podíamos trabajar lo que era solamente de pie y nada en piso qué ha aprendido acá defensas golpes patadas para defenderme de botellas y de personas malas es bueno hacer la invitación a otros niños que vengan a practicar esto sí porque porque así aprenden más personas a defenderse recuerde que si usted quiere ser parte de este grupo de la práctica del tan sudó puede llamar al 8 7 23 0 4 5 7 las clases son totalmente gratis los martes y juegos de cada semana de 7 y 30 a 8 y 30 de la noche en palmar sur se realizó con éxito la visoría por parte de liga deportiva lajuelense en la comunidad de bollacero de osa veamos los detalles el fin de semana anterior representantes de liga deportiva lajuelense llevaron a cabo una visoría en la cancha de hoyacero la actividad se llevó a cabo cumpliendo con todos los protocolos establecidos por el ministerio de salud para entrenamiento de ligas menores y más de 390 participantes entre niños y jóvenes demostraron sus habilidades en este deporte efectivamente fue un excelente trabajo muy bien organizado muy buen protocolo se trabajó muy profesionalmente este el nivel muy bueno muchos muchachos niños con un nivel competitivo nosotros creemos que podemos algunos de ellos llevarlos al club y hacerlos crecer aún más allá con el resto de los muchachos que tenemos nosotros en las divisiones menores un agradecimiento de todo corazón por parte del profesor víctor vadilla y mi persona en nombre de la liga deportiva lajuelense agradecerle al comité y a todas las personas que hicieron posible que esto se lograra de la forma como se hizo gracias a la colaboración del comité cantonal de deportes y recreación de osa y la buena relación entre las diferentes escuelas de fútbol se logran estas actividades que abren la puerta a futuras promesas del fútbol asistieron más de 300 atletas entre los dos días tuvimos la colaboración de diferentes entrenadores de osa que lo cual ha sido importante y beneficioso para este comité y no tanto para el comité sino para el atleta en sí para mí fue un gusto haber sido parte de la visoría de liga deportiva lajuelense organizada por el comité de deportes este pasado sábado y domingo en la comunidad de hoyacero la verdad es que fue un éxito organización el comité deportes hizo un gran trabajo en tema de logística de protocolos de salud y de seguridad y lo más importante es que los jóvenes pudieron disfrutar y ser parte de un evento tan importante hoy quiero externar mi felicitación al comité cantonal de deportes y mi agradecimiento por permitirme ser parte del equipo del evento realizado de las visorías de la liga deportiva lajuelense en la comunidad de hoyacero se cumplieron con todos los protocolos establecidos por el ministerio de salud el uso de la mascarilla el distanciamiento social también se realizaron rifas entre los participantes se les brindó hidratación a cada uno de ellos podríamos definir como un evento de éxito uno de los jóvenes deportistas que fue elegido fue el joven edel bogantes y que tendrá la oportunidad de viajar a la meseta central a demostrar su talento salud me cuentan que ha sido escogido por el proyecto de la liga cómo se siente que puesto juega delantero y que le dijo el profe de la liga tengo que hacer muchos goles tengo que ser un delantero aquí no esperemos que le vaya súper bien en el sueño porque al final es el sueño todo deportista y espero que sus aspiraciones sean estar en primera gracias el comité cantonal de osa sigue trabajando en el desarrollo del deporte en este cantón vamos a nuestra segunda pausa comercial y al regreso más de costa ballena noticias no Gracias por ver el video. ¡Mmm! ¡Qué rico pizza! Y más si es en familia. En Pura Vida Pizza le traemos el mejor sabor de la pizza suprema. Hawaiana, barbacoa, tomate albahaca, jamón y queso y muchas más. Contamos con servicio a domicilio en Bahía y Uvita. Llámenos, 8555-0828. Pura Vida Pizza, una pizza pura vida. Hospedaje La Galería en Ciudad Cortés. Un ambiente completamente familiar. Estamos cerquita de todo y de todos. A tan solo 20 minutos de Playa Ventanas, 25 minutos de Sierpe, 5 minutos del Centro Arqueológico Grijalva y 5 minutos del Canopy de Osa, entre otros. Reserve con nosotros los tours más importantes en la zona. Contamos con una tarifa corporativa para el mes de julio. Desde 22.000 colones, dos personas con desayuno incluido. Le ofrecemos servicio de restaurante, piscinas, habitaciones con aire acondicionado, televisión por cable, internet y amplio parqueo. También contamos con una galería sumamente extensa en nuestras instalaciones para el disfrute de nuestros visitantes. Para reservaciones, al teléfono 4702-6533. Hospedaje La Galería, un lugar completamente familiar. Bien, continuamos con más información aquí en Costa Ballena Noticias. Gracias por acompañarnos. Televisora de Costa Rica imparte importante capacitación a medios de comunicación del Pacífico Central y la Zona Sur. Un equipo de Telenoticias impartió una capacitación a los medios regionales de la Zona Sur. La inducción se dio en San Vítor y Cotobrús a los diferentes medios que colaboran a este noticiero. Bueno, para Telenoticias y Televisora de Costa Rica ha sido muy importante el vínculo que hemos desarrollado en el último año por la pandemia con medios regionales para mostrar lo que está ocurriendo en el país. Y el día de hoy lo que hemos hecho es un pequeño taller, una pequeña capacitación para compartir experiencias con los medios regionales, principalmente de la Zona Sur de nuestro país, incluido Costa Ballena TV, que ha sido un gran aliado en los últimos meses. Y pues lo que hemos hecho es compartir un poco de cómo debe ser la cobertura electoral en los próximos meses, cuáles deben ser los abordajes de la noticia y cómo crear un mejor producto audiovisual para poder informar de manera responsable en esta campaña que se avecina. La pandemia es la que abrió la gran ventana de información en las diferentes regiones del país para ser escuchados y conocer la realidad a la que se enfrentaban las diferentes regiones del territorio nacional. Todo esto lo hacía en promedio de su medio de comunicación en la información que hacían llegar cada uno de los colaboradores a este noticiero. Bueno, la pandemia es la que nos empieza a mover la necesidad de encontrar más allá de San José lo que está ocurriendo por el impacto de esta emergencia nacional. La situación de contagios, qué estaban haciendo las familias, cómo se están perdiendo trabajos y demás. Y empezamos a ver colaboradores que teníamos y conocíamos en el pasado con los que habíamos trabajado de una forma excelente y que por motivos varios pues se tuvo que descontinuar un poco en cuanto a limitaciones de personal o presupuestarias en tiempo pasado y empezamos a encontrar medios regionales que nos abrieron los ojos a lo que estaba ocurriendo en los diferentes cantones de nuestro país. Y nos abrieron de forma tal que aprendimos que tal vez teníamos olvidado lugares que son importantísimos para nuestro país donde hay ciudadanos que realmente la estaban pasando mal. Y fueron esos medios regionales los que alzaron la mano, se acercaron, algunos nos acercamos nosotros también y logramos crear ese vínculo que ya ha perdurado por el último año y que yo esperaría y sé que así será por otros 100 años más para seguir pues llevando este servicio informativo a todo el país. La Alianza de Telenoticias con los diferentes medios de comunicación rurales ha creado que hoy las zonas más alejadas del país sean visibilizadas. Proyecto pretende crear una red de comisiones de discapacidad y accesibilidad en la región brunca. La Municipalidad de Osa participó en una importante reunión para trabajar en la conformación de una red de comisiones municipales de discapacidad y accesibilidad en la región brunca. Bueno, me parece excelente. La verdad es que como que está calzando con todo lo que hemos venido realizando en la municipalidad. Recientemente se conformó la Comisión Municipal de Personas con Discapacidad y esto pues nos viene más bien a ayudar para generar proyectos en pro de esta población que ha sido tan discriminada por muchísimos años y que la sociedad le debe muchísimo a este tipo de población. Se contó con la presencia de miembros del Consejo Municipal de Osa, asesores de diputados, miembros de la comunidad y representantes de organizaciones de la región. Durante años he trabajado en la defensa de derechos de personas con discapacidad. Soy madre de dos personas con autismo y he visto de primera mano todas las carencias y las limitaciones que la población le pone a la persona con discapacidad. Creo que es necesario el empoderamiento, creo que es necesario que la población sepa cuál es la legislación que le compete, la legislación que existe en el país para poder defender sus derechos y que desconocen, porque la mayoría de las personas deciden por ellos. Y soy consciente de que no deberíamos de hacer eso, es una población que con ayudas técnicas, que con apoyo de la comunidad, que con el reconocimiento de su condición, podría avanzar junto con su comunidad y aportar en empleo, aportar al país como una fuente de empleo. Pero le hemos quitado poco a poco todas las opciones. Entonces, parte de lo que a mí me interesa es crear una comunidad inclusiva con equidad, porque la inclusión sin equidad no va a permitirle nunca a la población con discapacidad sentirse dentro de la sociedad. San Vito de Cotobrus fue la sede del primer encuentro de medios de comunicación del Pacífico Central y Zona Sur. San Vito de Cotobrus fue la sede del primer encuentro de medios de la Zona Sur. La actividad se llevó a cabo en el Hotel Cuenca de Oro y el medio de comunicación San Vito TV fueron los anfitriones de dicha actividad. Bueno, yo estoy muy emocionado porque me correspondió a mí ser el primer anfitrión y también tenía mucho estrés de pensar que no salieran las cosas bien, pero por dicha ya nos falta lo que es el convivio entre nosotros, un conversatorio que tenemos entre los medios regionales para afinar detalles. Esa es la idea, Ronald, del encuentro. El primer encuentro busca, primero, que nos conociéramos en persona, porque algunos nos conocíamos solo por la tele, ¿verdad? Esa es la realidad. Y segundo, que veamos las fortalezas que tenemos para potencializarlas y ver en qué se puede apoyar a aquellos que tengan algunas debilidades y por las cuales podamos unir con esas fortalezas y crecer todos, porque a mí me parece muy necesario lo que se ha dado en los últimos días con estos medios de comunicación a nivel regional, ha sido importante. Casi que ninguna actividad se queda por fuera, ¿verdad? Ni aquí en el Cantón, ni la de Corredores, ni la de Osa, ni la de Golfito. Hemos estado ahí pendientes todos y entonces buscamos afianzar esta alianza que nos permita hacer mejores cosas. Agradecerle, Ronald, a Eduardo Moya y a Katy Vargas, Eduardo Moya, propietario aquí del Hotel Cuenca de Oro, a Don Régulo Hernández, que es el que nos ha estado asistiendo, a Federico, que han sido una atención maravillosa para todos. Pero creo que me voy satisfecho por las dos cosas, tanto la visita de Telenoticias, a fortalecernos los conocimientos y apoyarnos tecnológicamente, como también ustedes que han venido aquí a compartir con nosotros. Representantes de los diferentes medios de comunicación destacaron la importancia de estas alianzas para mantener a toda la región brunca informada. Hoy es un día de muchísimo provecho aprendiendo, compartiendo con muchos compañeros y buenos amigos de medios regionales acá de la zona sur y también compartiendo con colaboradores de Canal 7, quienes nos han enseñado muchísimo, especialmente con vistas a las próximas elecciones y seguir en esta alianza tan pero tan bonita y provechosa que hemos creado. Agradecerle a Don Andrés, a Don José y a Don Rolando Arrieta, quienes vinieron acá precisamente para profesionalizar un poquito más el trabajo que brindamos a todos ustedes día con día. Nuestros compañeros de Costa Ballena TV también, quienes hacen un trabajo bastante importante a nivel de Pacífico. Bueno, súper contentos, muy complacidos de participar de este encuentro de medios regionales y alternativos. Desde hace aproximadamente un año y medio se ha dado esta unión, esta fusión de todos los medios de la zona sur del país, que me parece sumamente interesante y muy enriquecedora, por supuesto, para lo que es la televisión nacional, para lo que es la televisión de Costa Rica, visibilizar cada una de las comunidades, cada uno de los rincones más profundos de la zona sur a través de la televisión, a través de un intercambio de notas que hacemos entre los diferentes medios de comunicación, que es muy importante, de manera que ustedes pueden ver a Colosal Televisión en Costa Ballena o lo pueden ver en STV, en Zambito, o lo pueden ver en PCT Actual, lo mismo, estos medios de comunicación los vemos reflejados también en Colosal Informa. Así, de esta manera, tenemos cubierta toda la zona sur del país y mantenemos informada a toda la población. Actualmente, este grupo de medios de comunicación trabajan en proyectos informativos para toda la zona sur del país. Estudiantes del Liceo Rural Bahía Draque no tienen un espacio en donde recibir lecciones. Nuestro compañero, Delvis Agüero, de Colosal Informa, nos amplía la siguiente información. 118 estudiantes del Colegio Bahía Draque no tienen un lugar donde recibir sus lecciones. Anteriormente, les prestaban un salón comunal, pero ya recibieron una orden de desalojo por parte del Ministerio de Salud. Aquí está el salón comunal, lo pueden ver, el 31 de diciembre del 2021 había una orden sanitaria que se vencía, donde decía, no pueden recibir más lecciones en este salón comunal, por razones obvias. Ellos tienen 10 años de vivir hacinados, con calor, sin las condiciones mínimas para estudiar. El problema es aún mayor, ya que por la distancia de la zona, los alumnos no cuentan con la tecnología necesaria para recibir lecciones de manera virtual. Y los padres de familia y la Junta de Educación dicen que notan poco interés de parte de la Dirección de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación. Por parte de la DIES seguimos teniendo grandes inconvenientes, salen con excusas que no vienen al caso. En una oportunidad le dijeron a alguien de un medio de comunicación que es que el lote no tenía agua, el lote nuevo no tenía agua para instalar las aulas, que eso es completamente ridículo, porque si ese lote no tuviera agua no se hubiera podido comprar, porque todos sabemos que para que el Estado compre un terreno tienen que tener los servicios públicos. Con las aulas móviles nos ponen un pretexto por aquí, otro pretexto por allá. No sé, sentimos que la DIES no se está comprometiendo con el problema. Nosotros lo que estamos pidiendo es que realmente las aulas se construyan en el lote del colegio. En caso contrario, ¿qué va a pasar? Bueno, tendremos que tomar otras medidas de acuerdo con la comunidad y con padres de familia. Durante este curso lectivo, ¿cómo hacen los estudiantes? Ahorita lo que están haciendo ellos es estudiando con guías. Los profesores les entregan las guías una vez al mes y que se las jueguen así como pueden, ¿verdad? Porque ni siquiera clases virtuales. ¿Apréndenos, muchachos? Para nada, para nada. Tenemos quejas de madres de familia y padres que no, que ellos no están aprendiendo absolutamente nada. Desde que yo me acuerdo, estamos en dificultades aquí. Se ha hecho un gran esfuerzo y ya, gracias a la presión que se ha ejercido desde la comunidad y desde la municipalidad, logramos que se adquiriera un terreno. Y no fue sencillo, no fue fácil. Hubo primero que convencer a la comunidad de que el colegio no podía estar aquí en Agujitas, que había que sacarlo dentro del mismo distrito, en una comunidad que tuviera las condiciones de accesibilidad, equidistancia y condiciones del terreno. Y se logró aprobar en primera instancia que se comprara en la comunidad de Progreso de Draque. Recientemente, no hace ni un mes, se adquirió el inmueble y ya está a nombre del Ministerio de Educación. Y queríamos ver cómo iniciamos el curso lectivo. El director regional de Térraba, Buenos Aires, visitó el lugar y explica por qué se ha retrasado el buscar la solución para esta comunidad estudiantil. Lo que atrasa es que efectivamente no se había avanzado en muchísimo tiempo por la falta de terreno, como lo ha indicado la DIE, pero recientemente estamos contentos porque a partir del 3 de febrero de este año se adquirió por primera vez el lote ya propiedad del Ministerio de Educación, es del Estado y empezamos entonces ahora con todos los trámites que eso requiere, siguiendo el marco de la legalidad para empezar a construir próximamente y eso es lo que nos está ocupando en este momento y el diálogo permanente con las comunidades para escucharlos y tenemos que saber exactamente en dónde estamos y hacia dónde vamos y en qué tiempo real efectivo podríamos eventualmente tener la infraestructura que la comunidad necesita. Finalmente, sabemos que eso no es de hoy para mañana, mientras tanto, ¿qué va a pasar con los estudiantes? Para el inicio del curso electivo 2021, como no tiene infraestructura y se ha girado orden sanitaria por parte del Ministerio de Salud, lo que hemos estado trabajando es la fase a distancia, lo que se conoce como la educación virtual, pero si estamos tratando de ir haciendo ajustes necesarios conforme vamos avanzando y escuchando a la comunidad que hace manifiestos, sus peticiones, vamos a tratar de que por lo menos los profesores permanezcan acá en el sitio para poder atender a los estudiantes y que se trate de ayudarle porque estamos conscientes de que el tema de acceso a la tecnología es muy limitado y no todas las familias tienen acceso al WhatsApp o acceso a Internet y eso limita muchísimo y un acompañamiento sistemático de los profesores y profesoras a los estudiantes va a permitir el avance académico que tanto se requiere en esta zona. Para construir el nuevo colegio, las aulas modulares que piden en la comunidad estorbarían, por lo que el alcalde de Osa propone usar una escuela para las clases mientras se construye el centro de estudio. Estamos buscando un terreno adyacente para poder hacerlo ahí temporalmente, si hay que alquilarlo pues nosotros lo haríamos desde la municipalidad, pero también les planteaba a ellos que tenemos una escuela aquí que hay que trasladarla, pero mientras tanto está funcionando y que podría el colegio trabajar ahí en forma despertina, en un horario de tarde-noche, usando las mismas cuatro aulas que hay y todas las instalaciones, hacerle algunas mejoras que ahora lo vamos a ir a supervisar. Si es que la asociación acepta, porque a mí no me gusta imponer nada, yo hago un planteamiento, hago una sugerencia y estoy en la mayor disposición de colaborar desde la municipalidad. Como parte de los cambios y novedades que tendremos aquí en Costa Ballena Noticias, a partir de hoy estrenamos el segmento en inglés que estará a cargo de nuestra compañera Lucía Murcia y ella nos informa a partir de este momento desde la bella comunidad de Uvita. Adelante compañera. I'm Lucía Murcia, we hope that you enjoy this information and that you get to be part of the activities. In Bahía Ballena we have several non-profit organizations that work really hard for the protection and conservation of the natural resources. Today we bring you some news of activities that this organization have for this month. March 22nd, it's the World Water Day. So, GEO Border, Azala, Huitan, Bahía, and the Environmental Management Department of the Osa Municipality have created a dynamic for the little ones at home. Through a TikTok video, less than 10 seconds, all the children and the youth will be able to show some of the actions that they do at home to take care of the water. All the participants must ask their parents to sign an image release for the video's publication and the videos must be sent next week. The winners will receive some environmental-friendly gifts. GEO Border has been organizing monthly beach cleanups. In this 2021, more than 100 kilos of solid waste have been collected from the beaches. Next week, Tuesday, March 16th, Inociana, Curá, and Amigos Kayak and Subtours will be helping out in this beach cleanup. We hope to see you later. Stay tuned on their social media for more information, and if you cannot join in this activity, maybe next month. The organization, ASANA, has been monitoring the rivers in Bahía Ballena to study all the invertebrates and the fish in the river and that way they can know the state of health of them. Next week, on Tuesday, March 16th, at 7 a.m., they will be having their monitoring in Punta Mala River. Get in contact with them if you want to be part of this activity. I'm Lucia Murcia. We hope that you enjoy this information and that you get to be part of the activities. See you next time with more environmental activities. We'll be right back. at 6 a.m. here on Costa Ballena TV. We'll be right back.